La gente va a ir a las universidades Me han pasado cosas raras en la universidad Lo más raro que me pasó Creo que fue el primer año de universidad Que hubo un robo Masivo de maletas Le estaban robando muchas maletas en la biblioteca Y atrapamos al ladrón y el ladrón era un enano Y uff marica Severo Ladrón es enano Muy buen ladrón el enano parce Porque resulta que el enano se metía debajo de las mesas Cogía la maleta y se iba por la maleta contra el muro Entonces parecía que el enano Que la maleta se estaba yendo sola Era un tipo de masiva Pero atrapamos al ladrón y ya mucha gente no le quiso pegar al enano Y yo le dije a la gente Si no le pegamos a este ladrón Por su condición física Eso es discriminación Y que feo Y le pegamos una levanta Igual no se preocupen El enano solo quedó medio herido No porque se hizo bolita de tiempo Yo conseguí el libro que había perdido Yo recomiendo mucho este libro Que librazo El diario de Ana Frank Uff que buen libro Lástima que Ana Frank no escribió más Yo creo que el problema fue que Ana Frank la publicaron muy joven La quemaron rapidísimo Me gusta contar ese cuento Porque me separa el público en dos Entre los que validaron el bachillerato y los que no Porque los que no saben quiénes es Ana Frank están Claro Ay marica Porque Ana Frank es bombero Una de las cosas que aprendí últimamente es a identificar los fetiches de las chicas Las chicas tienen muchos fetiches Niñas ustedes son maravillosas en sus fetiches Ustedes son elegantes en la cama Hoy aprendí que el orgasmo de una mujer puede durar 40 segundos 40 segundos solo de orgasmo Y va creciendo El orgasmo de un hombre dura menos de un segundo Y es Esa es una cosa Una cosa horrible Pero las mujeres tienen unos fetiches maravillosos Los hombres somos básicos en los fetiches Básicos Los hombres tenemos dos fetiches Vean El primer fetiche de todo hombre Todo hombre quiere hacer un trío Lo más cerca que yo estaba a un trío Fue una vez que me masturbé usando un condón tubo Lo más cerca Porque quería experimentar Me sentía en ese momento Y el segundo fetiche que tienen los hombres Es que los hombres Queremos estar con una lesbiana Ustedes no lo entienden chicas Ustedes no ¿Por qué una lesbiana? Porque es un mundo aparte Porque es un misterio Porque hay muchos mitos Dicen que si se lo metes a una lesbiana Pum explota Es una cosa alucinante Pero vean chicos No vamos a estar con una lesbiana A no ser que tu pene sea púrpura y tenga pilas Es la única púrpura Es la única púrpura Las mujeres son más elegantes en los fetiches Son más elegantes Vean 9 de cada 10 mujeres Y esto es en serio Esto lo leí en el Journal of Sexual Medicine Para el que no conoce el Journal Es como una playboy para ñoños Es eso básicamente Además yo no lo dije Yo estudio física Yo soy muy ñoño Yo cuando veo a una mujer con las tetas operadas Lo primero que me pregunto es ¿Dónde está su centro de gravedad? Yo soy demasiado ñoño Yo soy muy ñoño Yo no soy físico Pues se me nota en la virginidad y tales Pero Las mujeres son elegantes en los fetiches Vean 9 de cada 10 mujeres Es un estudio 9 de cada 10 mujeres Alcanza con mayor facilidad el orgasmo Si les falta oxígeno en el cerebro ¿Eso qué quiere decir? 9 de cada 10 mujeres Les excita Que las adorquen durante el coitor Y chicas está muy bien Que ustedes vean eso No hay ningún problema Solo que es un poquito confuso Porque uno quiere ser un caballero Uno las quiere tratar muy bien Y lo primero que dicen en la cama es Pégueme ¿Qué? Que me peguen Así no Como un varón Y después dicen Ahórteme Que está muy bien Está muy bien No tengo ningún problema La cosa es que uno ya les tiene aquí moraditas ¿No? Y uno Uno se empieza a preguntar Marica si la mato ¿Será que aflojo? Y uno afloja un momentico Y escucha la tierna voz de una mujer Diciendo No me suelte Jue puta Y uno vuelve y aprieta Que está muy bien niñas Pero ustedes deben entender una cosita Y es que ustedes tienen los brazos Más cortos que los hombres Y hay algunas chicas Que mientras las están ahorcando Comienzan a hacer Guaa Guaa Y uno de los hombres ¿Qué putas? ¿Qué estás haciendo? Quiero ahorcarlo No No, niñas No A los hombres No nos gusta Que nos ahorquen Como no nos gusta Que nos metan un dedito Por el culo Sin avisar El problema es ese Solamente digan Que van a tocar la taga No sé Que van a timbrar Digan algo Maldita sea Y el otro fetiche Que tienen las chicas Y es una cosa maravillosa Que encontraba Las chicas Vean Es que ustedes son tan elegantes Ustedes son espectaculares Me encontré un fetiche rarísimo Además O sea Si hacemos una competencia De fetiches Este fetiche Va a ganar Siempre va a ganar Vean Yo me encontré El fetiche más raro Y es que yo me encontré Una nena A la que le arrechaba Le encantaba Que le hablaran En acento boyacense Fue rarísimo Porque estábamos en la cama Y me dijo Samuel Hagame un favor Y yo Claro sí Cuéntame Es que yo sé que usted fue Samuel Háblame en boyaco Y yo ¿Qué? Ay no sé Es que cuando usted me dice Su merced Me calienta Arresta Me fascina Me pone boa Y pues uno ya entraban gastos ¿No? Yo le abrí las piernitas Y le dije Pues qué pena Me la rejunto A usted un poquitico Y pues ahí entré Y la cosa funcionaba Y la cosa era chévere Yo cuando tenía ganas Muy sensualmente Me acercaba a tres cuadras Y le decía Buenas Y era una cosa Que funcionaba El peluche Era una cosa encantadora Ya después Yo como que quería Experimentar un poco más En el sexo Le pregunté a amigos Consejos para el sexo Y un amigo me dijo Marica A las mujeres Si encuentras una mujer Que tiene los hoyuelos de Venus Los huequitos de aquí atrás Mientras la tienes en cuatro Le oprime los hoyuelos de Venus Y marica Es la ñoña Y yo dije Ay claro Como un truco en el Xbox ¿No? Entonces voy a buscar El truco pedido Y Como es así Como es adentro Afuera Adentro Afuera Izquierda 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 Asterisco Asterisco Una vez Si es asterisco Dos veces la matan Y es otro combo Eso es Y si lo hacen muy bien Si hacen el combo correcto Cuando lo hacen Cuando lo oprimen una vez La nena grita Y sale un letrero Que dice Orgastality Y ahí ya usted puede hacer Lo que quiera Si no sale el letrero Es que su chica Está fingiendo el orgasmo Ojo con eso O están tirando Sobreos Una de dos Y bajo cualquiera circunstancia Pues que vergüenza Con ustedes He aprendido Cosas de las chicas Pero creo que lo más Lo más importante Que he aprendido Gracias a las chicas Es hacer una pregunta Que uno siempre se tiene que hacer Después del sexo Y es ¿Seré gay? Uno tiene que hacer esa pregunta Todo hombre tiene que hacer esa pregunta En un momento Yo no tengo nada contra los gays Es más Detesto la homofobia Me parece fatal La gente que dice Que la homosexualidad Es una enfermedad Y no vean amigos La homosexualidad No es una enfermedad Una enfermedad es algo Que te debilita O te mata Nadie se muere por homosexual Hay gente que se muere por marica Pero es otra cosa Nadie se muere por homosexual Nadie tiene síntomas de homosexualidad Tú no vas Tú no te levantas una mañana Con un poco de dolor de cabeza Algo de gripe Una leve comezón en el culo Y a la mañana siguiente Te sientes ¡Fabulosa! No pasa amigos No sucede La homosexualidad No es un trastorno mental A ti no te dan ataques De homosexualidad Tú no vas caminando por la calle Y de repente ¡Pum! Se te formatea la USB Te despiertas a la mañana siguiente En una cama desconocida Con un libro de crepúsculo En la mano No sucede No sucede Vean gente La homosexualidad No te mata Hay más gente Que se ha muerto Resbalándose con un jabón Que agachándose a recogerlo ¡Se lo juro!